¡Hola, hola! Espero que estén súper bien como siempre. El día de hoy tenemos una clase muy bonita y muy interesante. Pero primero quiero recordarles que seguimos en el mes de mayo. May is mayo. Y que seguimos en... Primavera. Spring. Primavera. ¿Sí? En el mes de las flores y de muchos colores. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con nuestra canción de buenos días. ¿Sí? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Gracias. Y usted, y usted. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Y usted, y usted. Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Muy bien. Esto es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacernos más amigos. Buenos días, mis niños, ¿cómo están? Muy bien. Bien, mis niños, vamos a empezar así con mucha energía y con mucha emoción, porque hoy tengo que hablar, 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 hablar muchísimo, porque les quiero enseñar muchas cosas, ¿sí? Y de lo que vamos a hablar el día de hoy es de los sentidos, ¿sí? ¿Quién sabrá qué son los sentidos? Los sentidos que tenemos en el cuerpo humano son, ¿qué número es este? Cinco, ¿sí? Son cinco sentidos los que tenemos en el cuerpo humano. Entonces, les voy a explicar. Vamos a empezar con esto. ¿Quién sabe qué es esto? Esto, esto que está por aquí, es una nariz. Repite conmigo, nariz. Entonces, con esta narizota que tenemos aquí, tenemos el sentido del olfato, porque con nuestra nariz podemos oler todos los diferentes olores. Entonces, ¿qué será esto que tengo por aquí? Guau. ¿Quién sabe qué será todo esto? Todo esto es basura. Garbage es basura, ¿sí? Y con nuestra naricita, si olemos, huele feo. Guácala, porque con nuestra nariz percibimos si hay olores ricos o si hay olores feos, ¿sí? Muy bien. Ahora, tengo dos cosas por aquí. ¡Ah! ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Unos ojos, ¿sí? Con estos ojos grandotototes que tengo por aquí, yo tengo uno y tengo dos, con los ojos podemos ver todo. Es decir, tenemos el sentido de la vista. Repite conmigo. Vista. Entonces, con nuestros ojitos podemos observar, podemos mirar muchas cosas. Por aquí tengo esto. ¿Qué será esto que tengo por aquí? Tengo un bote, un paisaje con un barco y tengo muchos, muchos colores. Porque con mis ojitos puedo ver los diferentes colores. Si es amarillo, si es verde, si es azul, si es rosado, si es rojo. Con mis ojos puedo ver todos los colores que hay en todos lados y en todas las cosas, ¿sí? A ver, muy bien, continuamos. Tengo por aquí, una manito, una mano, ¿sí? Una mano como la tuya, como esta, como la mía. Entonces, con nuestras manitos podemos tocar y sentir todo con, ¿cómo se llama el sentido? Que está en las manos y en toda la piel. No solamente en las manitos, sino en todo, todo nuestro cuerpo. Se llama el sentido del tacto. Repite conmigo. Tacto. Entonces, con el sentido del tacto podemos tocar todo. Podemos sentir si está frío, si está caliente, si está arrugado, si está áspero. Y, ¡miren lo que yo tengo por aquí! Y, ¡guau! ¡Miren! ¿Qué será esto? ¡Tan bonito! Es un puerco spin. Repite conmigo. Puerco spin. ¿Sí? Entonces, si yo vengo con mi manito y toco el puerco spin, ¡au! ¡Au! Me pinché la manito porque con mi manito puedo sentir todas las pullitas que tiene el puerco spin. Porque puedo sentir si puya, si es suave, si es áspero y todas las cosas que puedo percibir con mi piel. ¿Sí? El sentido del tacto no solamente está en nuestras manitos. El sentido del tacto está en nuestros brazos, en toda nuestra piel, en nuestra cara, en nuestro cuello, en todo, todo nuestro cuerpo tenemos el sentido del tacto. Ok, continuamos con uno, 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 uno más. A ver. ¡Ja! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué es esto que tengo por aquí? Es una... ¿Quién sabe? Mmm... ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¡Yo sé! Es una oreja, ¿sí? Orejas. Y yo, al igual que tú, tengo dos orejas. Una y dos. Entonces, con nuestras orejitas, podemos escuchar todos los sonidos. Y yo estoy escuchando algo. ¡Ah! Estoy escuchando algo que viene por ahí. Sí, por ahí. ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! Con mi orejita, pude escuchar el sonido de este pollito. ¡Pollito! ¿Sí? Ok, continuamos. Entonces, en nuestros oídos, en nuestras orejas, tenemos el sentido de el oído. Repite conmigo. Oído. Muy bien. Continuamos. Tengo por aquí también otra cosa. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Guau! Es una boca grandototota con una lengua. Repite conmigo. Repite conmigo. ¡Lengua! Sí, porque en nuestra lengua tenemos el sentido de el gusto. 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 Repite conmigo. Gusto. Muy bien. Y entonces, yo tengo una cosa por aquí que es muy, muy deliciosa. ¡Que a mí me encanta mucho! ¡Guau! Miren lo que tengo por aquí. ¡Am! 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 ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Es una pizza! ¡Pizza! Porque con mi boca y con mi lengua puedo saborear todos los diferentes sabores que tiene la comida. ¿Ok? Muy bien. Continuemos. Ok. Ahora, quiero que sigamos con una canción para que ustedes puedan ver y puedan escuchar cómo se llaman todos los sentidos en una canción para que se la aprendan. ¿Sí? A ver, la canción dice así. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. Con los ojos verás todo, si es bonito o borraso. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. El oído escucha tanto y anota al momento. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. La nariz todo lo huele, el olfato es lo que quiere. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. Con la lengua todo lo huele, el olfato es lo que quiere. Con la lengua todo pruebas, es el gusto que lo sepas. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. Con la lengua todo lo huele, el olfato es lo que quiere. Con la lengua todo lo huele, el olfato es lo que quiere. Con las manos tocas todas, presenta todo lo que notas. Apréndete los sentidos, apréndete los sentidos. ¡Guau! ¡Muy bien! Ok, sigamos por acá con un juego. Miren lo que tengo acá. Tengo este tablero donde tengo el oído, el tacto, el gusto, el olfato y la vista. ¿Sí? Tengo los cinco sentidos en este cartón. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que yo les voy a mostrar diferentes objetos. Les voy a decir qué son los diferentes objetos. Y les voy a preguntar para qué... O sea, qué sentido utilizamos para identificar ese objeto. Voy a hacer la primera para que ustedes vean el ejemplo. Tengo por acá un televisor, un arcoiris y un reloj. Televisor, arcoiris y el último de acá un reloj. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizo yo para estos objetos? Yo utilizo mis ojitos para ver la televisión. No, utilizo mis ojitos para ver los colores que tiene el arcoiris. Utilizo mis ojitos cuando quiero ver la hora, cuando quiero ver el reloj. Entonces, definitivamente, voy a utilizar el sentido de la vista. ¿Sí? Para identificar estos objetos. Continúo por acá. Tengo por acá una rosa, un perfume y un queso. A ver. ¡Yuuu! El queso huele feo. A ver. ¡Ay! El perfume está bueno. ¿Y la rosa? ¡Ah! La rosa está deliciosa. Entonces, tengo que utilizo el sentido del olfato, mi naricita, para identificar los diferentes olores de estos objetos que están aquí. Continuamos. Tengo por acá un plato con comida, un helado, unas bananas. ¿Sí? Entonces, ¿qué utilizo para saborear esto? Utilizo mis orejas. ¡Ah! Utilizo mis manitos para saborearlas. ¡Ah! Utilizo mi lengua, ¿sí? El sentido del gusto para poder saborear los sabores de todas estas comidas que están aquí. La comida es salada, el helado es frío y la banana está dulce. ¿Ok? Continúo por acá con esto. Tengo un lápiz, unos legos y podríamos decir que es un celular o un iPad. Entonces, ¿qué utilizo yo para agarrar un lápiz? ¿Qué utilizo yo para armar unos legos? ¿Y qué utilizo yo para jugar en un iPad? Utilizo mis manos, es decir, el sentido del tacto, por acá. Muy bien, miren cómo vamos. Y por último, tengo por acá un radio con el que puedo escuchar música, un teléfono. Cuando el teléfono suena, suena... Un teléfono que escucho y un violín con el que puedo escuchar música. Entonces, utilizo mis orejitas, ¿verdad? Para escuchar todos los sonidos de estos diferentes objetos que están acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, utilizamos todos nuestros sentidos. Ahora, vamos a hacer algo muy interesante, ¿sí? Yo les voy a mostrar el nombre del sentido del que quiero hablar y les voy a dar unos segundos para que ustedes me digan a qué sentido me estoy refiriendo, ¿sí? Vamos a empezar con el sentido del gusto. El sentido del gusto. Piensen un poquito a qué me refiero con el sentido del gusto. Les voy a dar tres segundos. Uno, dos y tres. A ver, el sentido del gusto se refiere a la lengua, ¿sí? Entonces, el gusto es la lengua. Entonces, yo le voy a poner por aquí a mi amiguito que tengo acá atrás, en la lengua, el sentido del gusto, ¿sí? Para que lo observemos allá atrás. Ahora, les voy a mostrar por acá el sentido del olfato. Olfato. ¿Qué será el sentido del olfato? Y te voy a dar tres segundos para que me digas qué utilizamos para el sentido del olfato. Uno, dos, tres. Lo tienes por acá, lo tienes por acá. Para el sentido del olfato voy a utilizar la nariz, ¿sí? Entonces, tengo a mi amigo por acá y voy a poner en la naricita el sentido del olfato. Muy bien. Ahora, continúo con el sentido del tacto, ¿sí? Tacto. Y te voy a dar unos segundos para que pienses un poquito y me digas dónde o con qué utilizo el sentido del tacto. Uno, dos, tres. ¿Lo tienes? Muy bien. El sentido del tacto lo puedo conseguir en mis manos, ¿sí? Entonces, me voy a venir por acá con mi amiguito. En las manos consigo el sentido del tacto, ¿sí? Y ahora por acá tengo la vista. Repite conmigo. Vista. Y te voy a dar tres segundos para que pienses un poquito y me digas dónde puedo encontrar el sentido de la vista. Uno, dos, tres. ¿Lo tienes? Muy bien. El sentido de la vista lo puedo conseguir en mis ojitos, en mis ojos. Entonces, voy a venir por acá, voy a poner mi ojito por aquí y voy a poner el sentido de la vista. Y por último, tengo por acá mi sentido del... El... O-I-D-O. Repite conmigo. O-I-D-O. Entonces, con el sentido de el oído, ¿qué utilizamos? Te voy a dar tres segundos para que pienses un poquito y me digas en qué utilizamos el sentido del oído. Dos, uno, dos, tres. ¿Lo tienes? Muy bien. El sentido del oído utiliza las orejitas para escuchar las orejas, el oído, ¿sí? Entonces, yo voy a poner por aquí mi oído y voy a poner por aquí mi sentido del oído. Entonces, tenemos arregladito por aquí todos nuestros sentidos. Bueno, mis niños, y ahora les quiero mostrar la canción que estábamos practicando, que no pudimos practicarla más porque no hemos tenido más clases y la teníamos olvidada un poquito, ¿sí? ¿Se acuerdan? La canción de La Fruta, la de Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. A ver, les voy a poner el video para que la recuerden y la cantemos juntos, ¿sí? Y vamos a ponerla por aquí. A ver... Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Esto es el baile de la fruta. Melocotón, 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 melocotón. Melocotón, 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 mel Esto es el baile de la fruta Me lo costó, me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó manzana pera, me lo costó manzana pera Esto es el baile de la fruta 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 Me lo costó, me lo costó, me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó manzana pera, me lo costó manzana pera piña. Esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta. Me lo botón, manzana, pera, piña, plátano. Esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta, esto es el baile de la fruta. ¡Wow! ¡Qué linda canción! Bueno mis niños, espero que les haya gustado la canción y que hayan recordado un poquito que la estábamos practicando y que era una de nuestras canciones favoritas, ¿sí? Bueno, continuamos por aquí con mi amigo que tengo por acá atrás y les voy a mostrar una serie de objetos y vamos a tratar de reconocer en cuáles los sentidos podemos ubicarlo, ¿sí? Voy a empezar con esta... ¿Quién sabe cómo se llama esto en español? Piensa una flor, ¿sí? Una flor. Entonces yo puedo... ¿Cómo se llama el sentido que yo utilicé para esta flor? Utilicé mi naricita que la voy a tener por aquí, es decir, el sentido del olfato. Yo voy a poner mi flor por acá, con la naricita, ¿sí? Tengo por acá... ¿Qué será esto? ¿Quién sabe qué es esto que yo tengo acá? ¡Wow! Este limón, repite conmigo, limón, está muy ácido, está muy ácido porque con mi lengua yo puedo sentir si es dulce, si es salado, si es amargo, si es ácido, ¿sí? Porque con nuestra lengua podemos percibir diferentes sabores. Entonces, yo voy a poner por aquí, en mi lenguita, el limón ácido. Ok, continúo por acá con esto. ¿Quién sabe qué es esto? ¿Quién sabe? Esto es hielo, ¿sí? Y hielo. Entonces, con este hielo, si yo toco este hielo... ¡Oh, wow! Está súper frío, ¿sí? Está muy frío. Entonces, yo puedo percibir si las cosas están frías, están calientes, o sea, como sea que esté, ¿sí? Este hielo está frío, y lo puedo percibir con el sentido del tacto, por acá. Y con este, yo puedo escuchar... Yo puedo escuchar, ¿sí? Con mis orejitas, yo puedo escuchar el sonido que hace la trompeta. Entonces, ¿cuál es el sentido que yo utilicé para identificar el sonido de esta trompeta? Utilicé mis orejitas, es decir, utilicé el sentido del oído. ¡Muy bien! Miren, continúo por acá, con este último, que tengo por aquí, ¿sí? ¡Oh, que yo lo veo! ¡Y guau! Miren, este sol está súper, súper brillante, ¿sí? Está muy, muy, muy brillante. Porque con mis ojitos, yo puedo ver los diferentes colores, puedo ver si está brillante, si está oscuro, y todo lo que significa utilizar mi sentido de la vista, ¿sí? Voy a colocarlo por acá, perfecto. Y tengo todos mis sentidos. Ok, seguimos por aquí, entonces. Ya tenemos todo organizado aquí. La clase de hoy fue específicamente y toda de los sentidos que tenemos en el cuerpo humano, que son cinco, que son el gusto que tenemos en nuestra lengua, el oído que tenemos en nuestras orejitas, el olfato que tenemos en nuestra nariz, la vista que tenemos en nuestros ojos, y el tacto que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado mucho la clase de hoy y que hayan aprendido un poquitito más de lo que son los sentidos del cuerpo humano. Así que vamos a cantar nuestra canción de despedida. Uno, dos, tres. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana volveremos a cantar. Hasta mañana, hasta mañana volveremos a cantar. Adiós a los niños, adiós a Miss Wendy, adiós a todos volveremos a cantar. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana volveremos a cantar. Chao, mis chiquitos. Los veo la semana que viene con otro súper video. ¡Mua!